Hola, soy Clarita la Vaquita, bienvenido a nuestro blog acorde, vamos con el logo y ya volvemos con el video Así es, ya conocieron a Clarita la Vaquita, nuestra nueva presentadora Hoy vamos a aprender una canción que hace parte de nuestra producción, se llama Enamorados de Ti Vamos con los acordes Mirar de cerca los ojos, me pongo a temblar Mis rodillas ya no pueden, mis mejillas se enroquecen Cómo hablarte y decirte lo que siento dentro de mí No hay palabras, no hay teoría, no hay sol y no hay melodía Que expresen este amor que siento en mi pecho y en mi corazón No hay nada en este mundo como tu amor Estamos enamorados de Ti Señor, enamorados 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 de tu sonrisa, enamorados de tus maravillas, enamorados Gracias por ver el video Mirarte cerca a los ojos, te pongo a temblar Mis rodillas ya no pueden, mis mejillas se enroquecen Cómo hablarte y decirte lo que siento dentro de mí No hay palabras, no hay teoría, no hay sol y no hay melodía Que expresen este amor que siento en mi pecho y en mi corazón No hay nada en este mundo como tu amor Estamos enamorados de ti, Señor, enamorados Enamorados de tu sonrisa, enamorados de tus maravillas Enamorados Enamorados de tu sonrisa, enamorados de tus maravillas Enamorados Eso es todo por hoy, esperamos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda que nos puedes conseguir en nuestras redes sociales Aquí en la parte de abajo, en la caja de descripción Puedes conseguir los links Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro canal Y así recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video La pregunta de la semana es ¿Desde dónde nos ves? Comenta en la parte de abajo Nos vemos este próximo viernes con un nuevo videoblog Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao